¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, les traigo de Battle Spirit Saga Ya está prontito a salir la caja 4, salvadores del caos, el primero de marzo, si mal no me equivoco Entonces pues vamos viendo las cartas que van a venir en este set Fueron reveladas desde hace mucho tiempo, pero pues ya me esperé un poquito Para mostrarlas cuando estuviera a punto de salir de la caja Como ya lo había hecho en las cajas anteriores, bueno pues ahora toca este Este viene con la colaboración con Evangelion, digamos de un reskin a los espíritus Con arte de Evangelion, pero lamentablemente no hay manera de verlas aquí Pues es como que muy especial yo creo, pero de todas maneras vamos viendo Las vainillas pues me las voy a saltar porque siempre va a haber vainillas, no sé para qué lo hacen Pero pues aquí son, bueno primero que nada, el primero es Rage Star Dragon Ziggur Ira Que yo es el que más deseo, necesito unos 25 de él, exageré pero bueno como unos 2 o 3 Cuesta 9, con una reducción de 5, es un Star Dragon y Ancient Dragon Pertenece a ambas familias, así que si hay una carta ya sea magia, Nexus o espíritu Que te busque un Star Dragon o un Ancient Dragon, él te lo puede añadir Requiere un, bueno tiene 5000 de BP, 8000 y 13000 Su efecto dice que es ascender, dice que cuando es invocado en su nivel 1, 2 y 3 Si este espíritu realizó Ascent, utilizando un espíritu que cueste 6 o más Destruye todos los espíritus con un símbolo Roba una carta porque hay espíritu destruido por este efecto Tomen en cuenta que puedes utilizar un espíritu de costo 4 o 5 para invocarlo ascendido Pero si utilizas uno 6, vas a destruir todos, o sea todos No es de que nada más el oponente, incluso tus espíritus de un símbolo van a ser destruidos Pero por cada que destruyas vas a robar una carta, si destruyes 10 espíritus con un solo símbolo Vas a robar 10 cartas, aguas con eso porque te puedes millar tú solito Porque no sabes si lo vas a bajar demasiado rápido o demasiado tarde en el juego Pero ese efecto destructor está bastante bien porque limpias el campo si el oponente no juega con Ascent O tiene un espíritu que se da un símbolo extra hasta el final del segundo o tercer turno Hasta el final de tu turno, de tu siguiente turno Bueno te vas a llevar una gran cantidad de espíritus en el campo Dice que en su nivel 3 todos los espíritus con 2 símbolos ganan 10.000 de BP Entonces él en su nivel 3 va a atacar con 23.000 Aparte a pesar de que va a limpiar el campo va a ser un espíritu demasiado difícil de destruir por este combate Porque pues 23.000 es demasiado poderoso Yo lo quiero, favorito 2 Dusty Worm Dragon Perdón, tiene un nombre demasiado complicado Tiene un cost... bueno, costa 8 con una reducción de 5 Es un Star Dragon también, apoya mucho al deck Star Dragon Así que si tienes 3 o menos de vida puedes tratar toda la reducción de símbolo de esta carta Como completados cuando invoques esta carta de la mano Entonces digamos que se te va a terminar costando 3 si tu vida... si estás muy para el arrastre en el juego Entonces vas a invocar un espíritu digamos de fuerte Pero pues demasiado rápido con solamente 3 Tiene la keyword Flash O sea puedes mover cualquier núcleo de otro espíritu hacia él para hacerlo más poderoso Y en su nivel 1, 2 y 3 cuando es invocado selecciona el espíritu del oponente con 5.000 o menos de BP Y destruyelo Bastante bien, pero pues es muy costoso Muy costoso pero pues ahí tiene su efecto de destrucción Draco Pisan, es un Ancient Dragon que cuesta 2 con una reducción de 1 Dice que en su nivel 2 y 3 durante tu attack steps Espíritus bloqueando... espíritus del oponente Que tengan el efecto de cuando este espíritu bloquea Mientras está bloqueando uno de tus espíritus Star Dragon No son activados esos efectos de cuando son bloqueados Entonces si hay un espíritu del oponente que cuando es bloqueado regresas uno a la mano Cuando bloquea, perdón, regresas uno a la mano Cuando bloquea, le quitas núcleos al oponente Al espíritu atacante al oponente X, por él no lo van a poder... no les van a poder afectar Porque pues... está bien cuando te enfrentas a un deck blanco Y no es muy costoso y tiene un efecto chilito Lamentablemente es el nivel 2 y 3 pero pues algo tenía que tener bajo Grey, Servan of Siegwurm, bastante bien Soportito Siegwurm ahí Cuesta 6 con una reducción de 3 Es un Ancient Dragon, lamentablemente no es un Star Dragon Pero pues si tienes manera de buscar Ancient y Star Dragons a la vez Pues te conviene Sé que en su nivel 1, 2 y 3 Si gastaste el Soul Core como parte de la invocación... De costo de invocación de este espíritu El siguiente espíritu rojo con a Zen que vayas a invocar este turno Tendrá un costo igual a tu vida Este digamosle que es un... un extra del Big Bang Energy Big Bang Energy era una magia que cuando la activabas en el main Los Star Dragons en tu mano tenían un costo igual a la vida actual que tenías Entonces si tenías 1 de vida todos iban a salir gratis Porque de todas maneras la reducción aún contaba Entonces se les digámosle como un mini Big Bang Energy En su nivel 2... 3 perdón Cuando este espíritu ataca puedes seleccionar un espíritu... Un Nexus del oponente nivel 1 y destruirlo Y quita Nexus ahí, entonces está bastante bien Horn General Tricera Warrior Es un Terrasaurio Dragonoid Pertenece a ambas familias Ya vienen aquí los dinosaurios Cuesta 5 con una reducción de 3 En su nivel 1, 2 y 3 Puedes agotar espíritus... Ah, tus espíritus agotados, perdón No pueden ser regresados a la mano o al deck por efectos del oponente Este es bastante bien cuando te enfrentas a un deck blanco Porque los decks blancos regresan mucho a la mano o al deck Entonces este... si los tienes agotados no les van a poder hacer nada Durante tu turno, en su nivel 1, 2 y 3 Si tú controlas 2 o menos espíritus, trata este espíritu como si estuviera en el nivel 3 En cuanto al nivel 3, cuando este espíritu ataca va a tener confront Entonces, si tienes este espíritu nada más y otro o nada más este espíritu Entonces digamos que tiene un núcleo Va a estar pegando con 7000 de VP Porque va a estar contado con como si estuviera en el nivel 3 Y aparte va a tener confront Es bastante útil, lamentablemente es un X-rayer que no quisiera que me saliera Porque si me va a salir un X-rayer rojo, prefiero que sea mil veces el Z-Warp irá Gatecrusher También es Terrasaurio con un costo de 3, una reducción de 2 En su nivel 1, 2 y 3, durante el ataque step del oponente Este espíritu no puede bloquear, lamentable En su nivel 3, tiene confront mientras este espíritu ataca Pues es un espíritu de costo bajo Te puede servir si juegas un deck de Terrasaurio Para buscarlo de una o cualquier manera O cualquier deck rojo Bueno, si juegas por familia, pues te va a servir De hecho sirve en cualquier deck Pero se me hace que el confront llegue a tenerlo demasiado tarde Como para ser útil usarlo Y aparte no puede bloquear Es cierto que es barato Puede ayudarte para reducir el costo de otras cartas Pero puede que haya otras mejores Después de que haya una vainilla, mejor Dino Cargher a Pato Es un Terrasaurio que cuesta 6 Con una reducción de 3 Lo pongo porque tiene a Zen Necesitas un espíritu que cueste 4 o más Y es lo único que hace Tiene 2 símbolos Entonces si lo tienes a él y bajas al Ziggurum Ira Pues este se va a quedar en el campo Porque tiene 2 símbolos Así que sobrevive al combo Al efecto Thunder Dragon Lord Rayblitz Es un Dragonoid Que curioso Dragonoid Que no tiene nada de dragón Tiene más una cara de tigre Puesta 5 con una reducción de 3 En su nivel 1, 2 y 3 Tiene el Flash Timing Awakened Entonces puedes mover núcleos de otro espíritu hacia él Para que sea más fuerte En su nivel 2 y 3 Durante tu ataque Step Roba una carta Cuando uno de tus espíritus Con Awakened Es bloqueado Entonces si el oponente no quiere bloquear Te lo puede levantar la mano Te lo puede destruir Te lo puede hacer de otra manera Entonces pues Algo costosito Habrá que pensarle muy bien con él La verdad de mí no me llama tanto usarlo Pero pues ahí va a estar para el que si lo quiere usar Lo necesite El Diablord Es de un Dragonoid Que cuesta 5 Con una reducción de 3 También En su nivel 1, 2 y 3 Tiene la habilidad Awakened Entonces ya saben que es lo que hace El Tigrecito Precious Kubataiga Es un Emperor Beast Que cuesta 3 Con una reducción de 2 El cual en su nivel 2 y 3 Con este espíritu ataca Si controles un espíritu con Ascent Vas a robar una carta Te sirve si juegas un deck Con varias cartas con Ascent Por ejemplo Yo que uso al Sigurd Nova Y que voy a usar al Sigurd Ira Pues me puede venir bien Porque voy a estar haciéndome de mano Y teniendo más opciones Para defenderme los turnos En los que ya haya atacado O no quisiera que me quitaran mis espíritus O no quisiera que me ganaran tan rápido Entonces Sirve si juegas un deck a Ascent Estas son vainillas Edgehog Cuesta 4 Con una reducción de 1 Es un Reptoid Cuando es invocado en su nivel 1 y 2 Selecciona un espíritu Con 3000 o menos De VP del oponente Y destruyelo Es un efectito bastante básico Pero bueno Es lo que hacen los rojos Destruir Ahora vienen los Nexus Elden Dragons Yo Cuesta 4 Con una reducción de 2 En su nivel 1 y 2 Durante tu turno Todos tus espíritus agotados Ganan 1000 de VP O perdón Ganan 1000 de VP Por cada símbolo que ellos tienen Entonces tienes O 1000 de VP O 2000 de VP No está tan útil En su nivel 2 Durante tu ataque step Con uno de tus Ascent Dragons Es bloqueado Si tiene mayor VP Que el espíritu bloqueable Por 500 o más Refresca ese espíritu Bastante Situacional Necesitas que sea un espíritu Que tenga demasiado VP O sea la comparación Que sea de 5000 Ya es Normalmente te bloquean Con espíritus Que tienen 1000 de diferencia 2000 Rara vez que sean 5000 Entre ambos Entonces no le veo Tanta utilidad Aparte de que ganen 1000 de VP Por cada símbolo que tienen Pues nada más van a ganar 1000 O al máximo 2000 Actualmente A menos que haya algo Que les dé Muchos más símbolos Templo Temple of Sunstone Cuesta 3 Con una reducción de 1 Este es el Nexus Que debió haber salido Desde hace rato En su nivel 1 y 2 Durante el ataque step Del oponente Roba una vida Cuando tu vida es reducida Por un ataque del oponente Con un espíritu de 3000 O menos de VP Entonces si te está pegando Con espíritus débiles Vas a estar robando carta En su nivel 2 Durante tu ataque step Roba una carta Cuando el ataque De uno de tus espíritus Con ascend Reduce la vida Del oponente Entonces Si juegas un Degasend Te viene muy bien Este nivel Una magia Bastante útil También si juegas ascend Ancient Draw En su El efecto main Es que robas 2 cartas Luego revelas las 3 cartas Del tope de tu deck Añade todos los espíritus Con ascend De las reveladas A la mano Regresa cualquier carta Al fondo del deck En cualquier orden Básicamente te vas a añadir Todo lo ascend Que venga ahí Si son las 3 ascend Las 3 te las añades Si tú quieres Si quieres añadirte una Nada más Porque dices No pues ya me voy a Dequear Pues ahí le ves Pero que robas 2 cartas Y luego tienes la posibilidad De añadirte una carta Con ascend Viene bastante bien Su efecto main Y flash Se legiona un espíritu Y gana 5000 de VP Durante este turno Da demasiado poder Aparte que te hace robar Cuesta 5 Pero puedes reducirlo en 3 Más si juegas en un deck rojo O sea te termina costando 2 Si juegas en un deck rojo Te termina costando 2 Pero si lo juegas en otro deck Que también utilice ascend Porque ascend viene para los blancos Viene para los verdes Viene para los amarillos Para todos Entonces te sirve No nada más es para el rojo El rojo tiene la ventaja De que va a costarle más barato Pero puedes utilizarlo En cualquier otro deck Mientras juegues ascend Y su arte alterno También está bien bonito Mind Flare Es una magia Que cuesta 3 Con una reducción de 1 En su efecto main y flash Selecciona un espíritu Con 3000 o menos de VP Y destruye O sea el espíritu del oponente Perdón Creo que ya hay otras Que hacen lo mismo Creo que el starter deck Te viene con una Que se llama Burning Force Que también destruye 2 con 3000 Entonces está mejor esa Está un poquito más costosa Pero de todas maneras Al final te termina costando 2 Si lo juegas en un deck rojo Entonces está mejor aquella Excavation Es una magia que cuesta 3 Con una reducción de 1 También En su efecto main y flash Selecciona un espíritu Y gana 4000 de VP Durante este turno Normalmente tú no quieres Que gane tantas veces poder Prefieres destruirlo Con efectos Para que el oponente No tenga como bloquear Pero si te estás quedando Sin opciones Bueno pues esta es una buena Una buena magia Para dar poder Y la última magia De lo rojo Buster Lens Cuesta 4 Con una reducción de 2 Su efecto main Selecciona un Nexus Del oponente Que cueste 4 o menos Y destruyelo Él quita Nexus Bastante bien Porque hay Nexus Muy castrosos Entonces esta es la opción Útil para destruirlo Si es que no juegas Al Andromeda Creo que se llama Que venía en el starter Es un dragón Un star dragon Que cuando es invocado Destruyes un Nexus Del oponente O un espíritu Que tenga cierta cantidad De VP Pero bueno Si no lo tienes Esa es una buena magia Su efecto main Y flash Selecciona un espíritu Y gana 2000 de VP Durante este turno Un efecto bastante estándar La mayoría de las magias Te dan 2000 de VP Muy pocas Te dan 5000 Como la vimos anteriormente Con Ancient Draw Y con la otra Que daba 4000 Pero en si Sirve para destruir el Nexus Si es que no tienes una manera De quitarlo con espíritus Pues esta te sirve Entonces estas son Las cartas rojas Que revelaron Luego vamos a ver El resto del color Ya son más poquitas cartas Un total de 23 totales Antes eran un poquito más Pero porque iba iniciando el juego Entonces mientras más colores Fueron añadiendo Más fue reduciéndose el color Pues para que todas Tuvieran sus opciones Obviamente con las artes alternas Ya son un poquito más Pero Pero pues este Las artes alternas Pues Para que no Necesitas comprar muchas cajas Ajas Pues 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 Pero bueno Pues este ha sido el video Espero les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Acá abajo están mis redes sociales Para que me sigan Y nos vemos en un próximo video Al rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!